Michelle Obama y Julia Roberts animaron este jueves en Kuala Lumpur a que las jóvenes de Asia luchen para convertirse en las líderes del mundo. La ex primera dama de Estados Unidos y la actriz reflexionaron sobre su reciente viaje a Vietnam para trabajar con la Girls Opportunity Alliance, un programa de la Fundación Obama y compartieron anécdotas personales sobre el escenario, en una conversación moderada por la conocida presentadora malasia Deborah Henry. El intelecto no sabe de géneros, las posibilidades no saben de raza, no saben de religión, dijo la esposa de Barack Obama ante la joven audiencia en un evento organizado por la Fundación Obama. El pasado lunes, Obama y Roberts, acompañadas de Jenna Buzz Hager, la hija del expresidente estadounidense George W. Bush, visitaron un instituto rural en Vietnam y se reunieron con las estudiantes del centro para promocionar su educación y animarlas a continuar para transformar sus vidas. El coloquio desde jueves forma parte de un ciclo de actividades que comenzó el pasado martes en la capital de Malasia y al que acudieron 200 líderes emergentes procedentes de 33 países de la región Asia-Pacífico, que fueron seleccionados recientemente para participar en los programas de La Fundación. www.albertosanist.com.ar